Mi reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ustedes a lo largo de sus carreras técnicas que hoy llegan a su culminación. No tengo duda que esta generación está preparada para aplicar sus conocimientos a las exigencias de México. Abrazo a cada uno de ustedes por el esfuerzo realizado durante estos años de aplicación, disciplina y desvelos.